Música Romanos 8.1 dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Los que andan conforme a la carne Y no conforme Y conforme al Espíritu Cómo hay que andar En el Espíritu Diga conmigo en el Espíritu No los escucho Cómo hay que andar No pero díganme lo más duro Cómo Ahora mire esto La semana pasada comenzamos a hablar del Espíritu de Dios Y de su obra en nosotros Lo que el Espíritu de Dios hace ¿Se acuerda? Y cómo necesitamos aprender a andar en el Espíritu Para que no seamos nosotros quien andemos Sino que el Espíritu nos lleve a nosotros ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios? Porque nosotros vivimos en esta carne Y esta carne se equivoca Se lo voy a poner en una manera práctica Y después vamos a entrar En lo que Dios quiere revelarle hoy Entiéndame esto Levante la mano Los que alguna vez se han equivocado en la vida Si alguien no levantó la mano Quiere decir que estamos en el cielo Then that means we're in heaven Y todos nosotros somos los pecadores And we're the sinners Todos nos hemos equivocado alguna vez We have all made mistakes at some point ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué tomamos decisiones basadas en la carne? Because we make decisions based on the flesh Y no conforme al Espíritu And not according to the Spirit Dios no comete errores Because God doesn't make mistakes Touch the person next to you and tell them God doesn't make mistakes Por favor, dígale Dios no comete errores God does not make mistakes Nunca Never Jesús fue probado, tentado, testeado en todo Jesus was tested in everything Pero no tuvo pecado But he didn't have any sin Quiere decir que no cometió errores That means he didn't make mistakes Él fue perfecto He was perfect ¿Cuál era el secreto de Jesús? What was Jesus' secret? Andaba conforme al Espíritu He walked according to the Spirit ¿Alguien entendió? Did anyone understand? Cada vez que te sales del Espíritu Every single time that you get out of the Spirit Y tomas decisiones conforme a tu carne And you make decisions based on the flesh Vas a cometer un error Then you're going to make a mistake ¿Cómo es? Vamos a poner un ejemplo práctico And I'm going to give you a practical example Alguien te hizo daño Someone harmed you Te enojaste You got mad Y puede ser tu esposo o tu esposa And it could be your husband or your wife O tu hijo o tu hija Or your son, your daughter O tu hermano o tu hermano Or your brother, your sister Alguien, no importa quien sea Someone, it doesn't matter who it was Te enojaste You got mad Te enojaste You got mad Entonces Tu carne Te dice Toma venganza You have to get revenge Tienes que hacer algo You have to do something No te dejes pisar You can't let them step on you Entonces tú tomas una decisión en la carne So then you make a decision in the flesh Y tú dices Hoy voy a hacer algo Oh, I'm going to do something A este le gusta el carro They like his car Voy a pasar por el ladito I'm going to go by the car Y le rayo el carro And I'm going to scratch the car ¿Qué hiciste? What did you do? Tomaste una decisión en la carne You made a decision based on the flesh Por una emoción malsana Because of a bad emotion En el matrimonio In marriage Se enojan You get mad Y yo he visto esto varias veces And I've seen this many times Yo sé que aquí no I know it doesn't happen here Entonces agarran Y le buscan la ropa más bonita So then they look for The most beautiful clothes Ahora se la rompo And they say I'm going to break I'm going to rip it Algunos se riegan Some people are laughing Tomaste una decisión en la carne You made a decision Based on the flesh Cada vez que tomas decisiones en la carne Every single time That you make a decision Based on the flesh Te vas a equivocar You're going to make mistakes Porque es tu emoción Because it's your emotions Son tus emociones It's your emotions Por eso el apóstol Pablo dice ahí That's why Apostle Paul says there No podemos andar conforme a la carne That we cannot walk according to the flesh Tienes que andar conforme al Espíritu Because you need to walk according to the Spirit Si andas conforme a la carne If you walk according to the flesh Te vas a equivocar Then you're going to make a mistake Por eso es tan importante That's why it's so important Que usted entienda la obra del Espíritu Santo en su vida To understand the work of the Holy Spirit in your life Cuando andas en el Espíritu When you're walking in the Spirit Ya no te preocupas You no longer worry Por las cosas que te afectan a ti About the things that affect you Me estás entendiendo Do you understand? Estás ocupado En las cosas del Espíritu En las cosas del Espíritu En las cosas del Espíritu ¿Me entendiste esa? ¿Te lo voy a decir otra vez? I'll say it again Cuando tú estás preocupado Por las cosas de la carne Todo el tiempo vas a estar pensando en ti Pero cuando te ocupas en las cosas del Espíritu But when you become occupied With the things of the Spirit Cumples su propósito Then God fulfills His purpose in you ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Por eso es el llamado A que tú vivas en el Espíritu That's why there is a calling For you to live in the Spirit Por eso hay tanto énfasis That's why there is this big emphasis De que vivas en el Espíritu For you to live in the Spirit ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Ah, es que yo tengo un jefe Que es lo último Ah, but I have a horrible boss O un compañero en el trabajo Que me tiene hasta aquí That has me up to here Si tú vives en la carne If you live in the flesh Vas a hacer lo posible Para que lo voten Then you're going to do Whatever you have to So they can get fired Pero si estás en el Espíritu But if you're in the Spirit Vas a orar para ganártelo para Cristo You're going to pray So that you can win them over for Christ ¿Me entendiste eso? Did you understand that? ¿Te diste cuenta de la diferencia? Did you see the difference? Cuando andamos en la carne When we walk in the flesh Cuando andamos en el Espíritu Or when we walk in the Spirit Jesús no andaba en la carne Jesus did not walk in the flesh Andaba en el Espíritu He walked in the Spirit Ahora mira esto Now look at this Antes de Jesús comenzar su ministerio Before Jesus started his ministry Preste atención ahora Que esto es bien importante Pay attention This is very important Antes de Jesús comenzar su ministerio Before Jesus started his ministry No hizo absolutamente nada He didn't do anything Hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él Until the Spirit of God came over him Dale un codazo a él que tienes al lado Elbow the person next to you Mire esto And look at this Venga aquí rápido Vamos a ver lo que dice la Biblia ahora And let's see what the Bible says Mateo 3 Matthew chapter 3 Verses 16 y 17 dice Verses 16 and 17 cents Y Jesús después que fue bautizado When he had been baptized Subió luego del agua Jesus came up immediately from the water Y aquí And behold Los cielos fueron abiertos The heavens were opened Siga los cielos fueron abiertos Say the heavens were opened ¿Qué dije? Should we stop here? ¿Qué dije? What did I say? Dale un codazo y dile Elbow the person next to you And tell them Say it louder In English In English At least you're practicing English without mistakes Y vio el Espíritu de Dios Que descendía como paloma And he saw the Spirit of God Descending like a dove Y venía sobre él And he came upon him Y vino Y hubo una voz de los cielos And suddenly a voice came from heaven Que decía Saying Este es mi hijo amado This is my beloved son En quien tengo complacencia In whom I am well pleased Juan 1.32 John 1.32 También dio Juan testimonio diciendo John also gave testimony saying Vi al Espíritu que descendía del cielo Como paloma I saw the Spirit descending from heaven As a dove Y permanecía sobre él And he remained over him Escuche esto Listen to this Los cuatro evangelios The four gospels Registran Register Que Jesús fue bautizado The fact that Jesus got baptized Y el Espíritu de Dios vino sobre él And that the Spirit of God came over him Se lo voy a repetir Esto es bien importante I'll repeat it because this is very important Los cuatro evangelios dicen The four gospels say Que Jesús se bautizó That Jesus got baptized Y el Espíritu de Dios Vino sobre él Came over him ¿Qué significa eso? What does that mean? Antes de allí Jesús no había hecho Ningún milagro Before that Jesus didn't do any miracles Ni había hecho nada He hadn't done anything Estaba esperando He was waiting El Espíritu de Dios For the Spirit of God Y usted dirá And you may say Pero Jesús no es Dios But Jesus isn't he God? ¿Para qué necesitaba el Espíritu de Dios Si él es Dios? Why did he need the Spirit of God If he was God? ¿Qué? Aquí es donde viene Lo que usted tiene que aprender This is what you need to learn Si Jesús siendo Dios If Jesus being God Dejó su condición de Dios Left his condition of God Se hizo hombre He made himself a man Y no hizo nada And he didn't do anything Hasta que el Espíritu de Dios No estaba sobre él Until the Spirit of God Was over him Cuanto más nosotros Necesitamos el Espíritu de Dios Need the Spirit of God Alguien está entendiendo Is anyone understanding Ahora escuche esto Now listen to this Escuche esto que es bien importante Listen to this It's very important En el único lugar de la Biblia In the only place in the Bible Donde el Espíritu de Dios Se manifiesta como una paloma Where the Spirit of God Manifests himself as a dung En forma visible In a visible way Escuche, escuche Me cayó algo esto Escuche esto Siento la presencia de Dios Escuche Listen En el Antiguo Testamento In the Old Testament El Espíritu Santo Hacía una obra temporal Did a work that was temporary Solamente venía Sobre aquellos que Dios escogía He would only come over those That God chose Prophets Reyes Kings Pero no hacía morada Escuche esto But he didn't dwell No hacía morada He didn't dwell En ninguno In anyone Porque cuando Se apartaban Se le acababa la unción Se iba el Espíritu Because when they went away The anointing would be over The Spirit would leave Ahora escuche esto Now listen to this Cuando viene Jesús When Jesus comes El único lugar Donde se ve físicamente The only place Where you physically see Al Espíritu de Dios En forma de paloma The Spirit of God As a dove Is there Y dice Que se posa Sobre Jesús And it says That he comes Upon Jesus En la traducción Nueva versión Internacional In the New International Version NBI In the New International Version Dice Dice que se posó Sobre él It says That he came upon Him And dwelled Ahora mire Que interesante Now look at How interesting A cuantos de ustedes Alguna vez Se le ha posado Una paloma Encima Has it ever Happened to you That a dove Comes over you And it stays on you Que difícil es Que una paloma Se quede encima De usted It is for a dove To stay on you Al mínimo movimiento When you just move A little bit Se va volando The dove Will just leave Por qué fue En forma de paloma So why was it In the form of a dove Que se posó Sobre Jesús That he came upon Jesus Y en el original La idea es Que se posó Hizo una morada Allí That he came upon Him And dwelled There Alguien está entendiendo Es el único lugar Donde miramos Una manifestación así Where we see A manifestation Like that one ¿Por qué? Why Porque Jesús Siempre está modelando Lo que debería pasar En la vida de nosotros What should happen In our lives El espíritu No puede posarse Donde hay pecado Donde hay carne Donde sigue viviendo El yo Where the ego Is still alive Me estás entendiendo Are you understanding El espíritu No puede estar Sobre alguien The spirit Cannot be over Someone Que no está De acuerdo That does not Agree Con la voluntad De Dios With the will Of God Ahora Jesús No tenía pecado Now Jesus Didn't have sin Me estás entendiendo Do you understand Entonces el espíritu Vine y se posa Sobre él So the spirit Comes and dwells Over him Por eso Él es el único That's why He is the only one That can give us Access To be baptized With the spirit Of God Él es el único Que tiene autoridad He is the only one That has authority To give to you What he has received Because he lived A life of obedience Of righteousness Is there anyone That's understanding That Touch the person Next to you And tell them Did you understand And you may say What happened To the pastor It's just that God is speaking These things to me Look at this The word spirit In griego Es neuma In greek It's neuma Neuma Es viento And that means Wind Que interesante How interesting Que el espíritu Se manifestó That the spirit Manifested En una paloma Que vuela Sobre el viento As a dove That flies over the wind Bueno ahí se lo voy a dejar But I'll leave it there Escúcheme esto ahora Escúcheme esto ahora Que es bien importante Listen to this It's very important Que más sucede What else happened Se abren los cielos The heavens are opened up Diga conmigo Se abren los cielos Say with me The heavens are opened up Pero dígalo duro hermano Que se vea que usted está aquí Diga se abren los cielos Say the heavens are opened Hable, hable Se abren los cielos Say it The heavens are opened Escúcheme esto Listen Cuando la Biblia dice Que se abren los cielos When the Bible says That the heavens are opened En el mundo espiritual In the spiritual world Eso se llama un portal That means a portal ¿Cómo se llama? What is it? No, no los escucho No, no los escucho No, I can't hear you ¿Cómo se llama? What is it called? ¿Cómo? What is it called? Y usted dirá ¿Qué es eso? And you may say What is that? Ya se lo voy a explicar I'll explain it to you Le voy a poner un ejemplo sencillo I'll give you a simple example Imagínese usted Imagine Imagínese Imagine Que A ver a quién le gustan Las herramientas aquí How many of you like tools? Oye, los hombres aquí No le gustan las herramientas A mí sí Do the men not like tools? Levanten la mano Lo que le gustan las herramientas Liften la mano Lo que le gustan las herramientas Lo que le gustan las herramientas De cocina Imagínese Que usted le digan esto Imagine that you're told Oye Hey Vete al mall Go to the mall No te muevas de allí Don't move from there Porque esta semana Van a abrir la puerta un día They're going to open up the door once Y cuando las puertas estén abiertas And when the doors are opened Puedes tomar lo que quieras de allí You can take whatever you want from there Empiezan las mujeres a ver The women start to see ¿En qué puerta está Macy's? What door is Macy's at? ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? El día que viene el jefe del mall The day that the boss of the mall comes Y dice He says Abran las puertas Open up the doors ¿Cómo será eso? What do you think that's like? Todas esas mujeres corriendo All of those women running in A ver qué agarran de allí To see what they can grab Ahora escuche esto Now listen to this Escuche esto Listen to this Algunas se están imaginando ya Some women are imagining it Carteras Michael Kors The Michael Kors handbags Zapatos The shoes Ahora eso no es nada comparado Cuando se abren las puertas del cielo Now that's nothing compared to When the doors of heaven open up Escuche esto ahora Listen ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? How many of you want wisdom? La sabiduría que te da el éxito viene del cielo The wisdom that gives you success comes from heaven Pero solamente puedes accesar a ella But you can only access it Cuando se abren las ventanas de los cielos When the windows of heaven are opened up Ahora escuche esto Now listen to this Porque quiero que usted preste atención Cuando se abren las ventanas de los cielos Because I want you to know When the windows of heaven open up Allí se abrieron There they opened up El Espíritu de Dios vino The Spirit of God came Sobre Jesús Over Jesus Por eso en Lucas That's why in Luke 4, 18 y 19 4, 18 and 19 Entonces Jesús dice esto Jesus says this El Espíritu del Señor The Spirit of the Lord Está sobre mí Is upon me Por cuanto me ha ungido For He has anointed me ¿Sabe lo que es ungir? Do you know what anointing means? Es empapar totalmente It means to bathe completely ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Me ha ungido He has anointed me Para dar buenas nuevas a los pobres To give good news to the poor A sanar a los quebrantados de corazón To heal the broken hearted A pregonar libertad a los cautivos To proclaim liberty to the captives Y vista a los ciegos And sight to the blind A poner en libertad a los oprimidos To put those who are oppressed in freedom Escucha esto ahora Now listen to this Cuando el Espíritu de Dios viene When the Spirit of God comes Hace varias cosas He does many things Uno Number one Te sella He seals you Para darte identidad To give you identity Y darte garantía And to give you a guarantee Escuche esto Listen to this La Biblia dice Que las arras That the seal La garantía Que nosotros tenemos Que nosotros tenemos Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios ¿Qué significa eso? Escúcheme Escúcheme Cuando tú vas a entrar a un sitio Donde tienes que tener un ticket Donde tienes que tener un ticket Para entrar Tienes que mostrarlo primero You need to show it You need to show it first ¿Sabes cuando venga Jesús? You know when Jesus comes A levantar a sus hijos To lift up his sons and daughters Si el Espíritu de Dios no está allí If the Spirit of God is not there No te puede decir You can't go Esa es la garantía Because that's the guarantee ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Algunos se quedaron así pensando Some people are thinking about it What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Ahora mira esto Now look at this Jesús dice El Espíritu del Señor está sobre mí Jesus says The Spirit of the Lord is upon me El Espíritu del Señor está sobre mí The Spirit of the Lord is upon me Y me ha ungido para And he has anointed me to La palabra para significa propósito The word to means purpose Diga conmigo propósito Say with me purpose Otra vez dígalo Say it again El Espíritu de Dios te quiere ungir The Spirit of God wants to anoint you Para darte propósito To give you a purpose Usted ve esa gente que anda por la vida Do you see those people that walk around life Y dicen And they say Yo no sé para qué estoy en la tierra I don't know why I'm on the earth Yo no tengo propósito I don't have any purpose No sé qué hacer en la vida I don't know what to do in life Momentico, ¿dónde está el Espíritu? Hold on a second Where is the Spirit then? Porque el Espíritu te da propósito Because the Spirit gives you a purpose ¿Dónde tienes el Espíritu entonces? Where do you have the Spirit then? Lo tienes guardado Por allá en un cajón You have him stored up in a cabinet Por eso no entiendes propósito That's why you don't understand purpose Si el Espíritu de Dios no te está dando un propósito If the Spirit of God is not giving you a purpose Alguien te lo va a poner Then someone is going to give it to you ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Y ese alguien Es el demonio Is called the devil Y el propósito And the purpose Es matarte y destruirte Is to kill you and to destroy you Toca que tienes al lado Dile Elbow the person next to you Agarra esa ahí And tell them, catch it Pero Jesús But Jesus Cuando nos dijo When he told us No se vayan Don't leave Look at this Otra vez, venga Again Venga otra vez Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 Acts chapter 1 Versículo 4 ¿Qué dice? Verse 4 What does it say? ¿Qué dice? What does it say? Hechos 4 1 Acts 1 4 Perdón, 1 4 ¿Qué dice? What does it say? Y estando juntos And being assembled together Les sugirió He commanded them No, no ¿Cómo dice? What does it say? ¿Qué les mandó? What did he command? No, no, momentico ¿Están leyendo ustedes? Are you reading it? Les mandó He commanded them Que no se fuera Not to depart Dígale a la que tiene al lado Les dio una orden Tell the person next to you He gave them an order Vamos, tóquenle ahí Dígale, les dio una orden Touch them and tell them He gave them an order Porque sin el Espíritu No tienes poder Because without the Spirit You don't have any power Escuche esto Listen Le dijo He said No se vayan Don't leave Dígale a la que tiene al lado No fue una sugerencia Tell the person next to you It was not a suggestion No es si quieres o no It's not if you want to If you don't want to Y hay mucha gente Que se frustra Why are there many people That get frustrated Sirviendo a Dios When they serve God O dejando de servir a Dios Or when they stop serving God Porque hay gente que dice Why are there people That say Ay, me siento como desanima I feel like I'm discouraged ¿Dónde está el Espíritu? Where is the Spirit? Si el Espíritu de Dios Está en ti y sobre ti If the Spirit of God Is in you and over you Tú tienes identidad Then you have identity Tienes propósito You have a purpose Y tienes poder And you have power Cuando alguien dice When someone says Estoy desanimado I'm discouraged ¿Dónde está el Espíritu? Where is the Spirit then? El Espíritu no se desanima The Spirit doesn't get discouraged Hello Vamos, toca a que tiene al lado Dile El Espíritu no se desanima The Spirit does not get discouraged Si el Espíritu se desanimara If the Spirit got discouraged No estaríamos aquí nosotros Then we wouldn't be here ¿Por qué usted sabe Tan cabezadura que somos nosotros? Because do you know How stubborn we are Y todavía que no se desanime con nosotros And even like that He doesn't get discouraged with us Wow Dígale que tiene al lado ¿Entendiste eso? Tell the person next to you Did you understand that? Te dijeron cabezadura a ti o a mí Did they tell you That you were stubborn Or did they tell me? Escucha esto otro Listen to this Les dice, no se vayan He says, don't leave No se vayan Don't leave No se vayan Don't leave ¿Por qué? Why 1.8 Acts 1.8 Dice It says Porque van a recibir poder Because you will receive power ¿Qué van a recibir? What are you going to receive? ¿Otra vez? Say it again ¿Otra vez? Say it again Dígalo duro Say it loud ¿Poder para qué? Power for what? Diga para ser testigos Say to be witnesses ¿Qué es un testigo What is a witness? Primero que todo Entienda esto First of all Understand this Dios En Jesús God in Jesus Nos ordena Orders us Nos ordena Orders us ¿Qué dije? What did I say? Que necesitas el Espíritu That we need the Spirit ¿Para qué? For what? Para que te dé poder So that he can give you power Y a través de ese poder And through that power Pueda ser un testigo You can be a witness ¿Qué significa eso? What does that mean? Jesús nunca predicó algo That Jesus never preached something Que no manifestó aquí en la tierra That he didn't manifest on the earth Todo lo que Jesús hablaba Everything that Jesus spoke Lo hacía He did it Todo lo que él decía Everything he said Se convertía en una realidad Would become a reality Fíjese esto Look at this Mucha gente hoy en día Many people nowadays Piensa que ser cristiano They think that being a Christian Es venir a la iglesia Is coming to church Amén Amen Oh Se acabó It's over Eso no es el plan de Dios But that's not the plan of God Escucha esto Listen to this Lo que hacemos aquí hoy What we do here today Es entrenarte Is train you Impartirte Darte herramientas To give you tools Porque tu ministerio Está en la calle Because your ministry Is outside in the street Aquí te estamos sirviendo a ti Here we serve you En la calle Outside in the street Tú tienes que servir a otros You need to serve others ¿Con qué lo vas a hacer What are you going to do it with Con el poder del Espíritu de Dios With the power of the Spirit of God Que recibes en tu casa That you receive in your house ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Escucha esto Now listen to this Que es un testigo What is a witness Un testigo es el que manifiesta A witness is someone Who manifests En esta tierra El poder sabernatural The supernatural power of God Que se viene del cielo That comes from heaven ¿Entendió eso? Did you understand? ¿Para qué necesitamos El poder del Espíritu? What do we need The power of the Spirit for? La palabra poder allí The word power there Significa poder Para hacer milagros Means power to do miracles Un poder explosivo Dunamis An explosive power Dunamis Para manifestar aquí Lo mismo que Jesús hizo To manifest here The same thing that Jesus did Nosotros tenemos que hacer Lo que Jesús hizo Because we need to do What Jesus did Por eso dijo Jesús That's why Jesus said El que cree en mí The one who believes in me Juan 14, 12 John 14, 12 Whoever believes in me The works that I do Él las hará también They will also do them Y aún mayores hará And even greater ones They shall do Porque yo voy al Padre Because I'm going to the Father ¿Qué estaba diciendo Jesús? What was Jesus saying? Yo voy al Padre I'm going to the Father Y les envío el Espíritu And I'm sending the Spirit Y ustedes son empoderados And you're empowered Para hacer cosas mayores To do greater things Pero espérate Ahora escucha esto Now listen to this Vamos otra vez a lo práctico Let's go to the practical side of it Tócale que tiene al lado ahí Dígale Touch the person next to you And tell them Vamos a lo práctico Let's go to the practical side Si el Espíritu de Dios Moldea tu vida If the Spirit of God Molds your life Donde quiera que tú caminas Wherever you walk La gente puede ver People can see Que el Espíritu de Dios Está en ti That the Spirit of God Is in you And over you ¿Cómo? How? ¿Eres enojante? Are you mad Siempre estás haciéndole trampas A la gente Are you always setting traps For people Estás tratando De sacar ventaja De la gente Are you always trying To get an advantage Over people ¿Es eso la obra del Espíritu? Is that the work Of the Spirit? Es la obra de la carne That's the work Of the flesh You see Cuando tú manifiestas El Espíritu de Dios When you manifest The Spirit of God Se te nota It's noticed ¿Por qué la gente Buscaba a Jesús? Why did people Look for Jesus? Oh ahí viene Jesús Oh there comes Jesus El que hace milagros Señales y maravillas The one that does Miracle signs And wonders Wow El único sitio Donde No honraron a Jesús The only place Where they didn't Honor Jesus Fue en su propio pueblo Was in With his own people Porque Lo menospreciaron Because they rejected him Porque se familiarizaron Con él Because they were Familiarized with him Y dijeron Este es el hijo del carpenter And they said That's the son Of the carpenter Por eso la Biblia dice That's why the Bible says No pudo hacer Muchos milagros That he couldn't Do many miracles There Por la incredulidad De la gente Because of the Unbelief in people Pero donde tú Trabajas No es tu familia But where you work It's not your family Donde tú caminas En el mall No es tu familia Where you walk In the mall That's not your family Donde tú te desenvuelves Where you develop yourself Pregúntale que tiene Al lado Te dijeron chismoso A ti o a mí Ask the person next to you Did they tell you That you gossip Or that I gossip Donde quiera que tú andes Where you walk Se te tiene que notar It needs to be noticeable Se te tiene que ver It needs to be seen En el Nuevo Testamento Fíjate esto In the New Testament Look at this Cada vez que iban a buscar A alguien para servir Every single time That they would look For someone to serve Look for some men Llenos del Espíritu That are filled With the Spirit Oh mira Traete a Felipe Oh look Bring Philip Es un buen hombre He's a good man Y si el Espíritu De Dios está sobre él And the Spirit Of God is over him Set apart Peter And Barnabas Because the Spirit De Dios Is over them People could see it Why did they see it Because they behaved Like Jesus Because they did The things that Jesus did Because when they spoke They spoke with authority The authority that comes From the Spirit of God That's why the emphasis That Jesus made Was to say this You need the Spirit of God So that you can have power What do you need I can't hear you Diga conmigo Power Say Bolet Otra vez diga Again say it Otra vez Say it again Tell the person Exeute So then submit Si el Espíritu de Dios Escucha esto Listen Debe explicar algo Muy importante también I'll explain something Very important also Como hoy en día El Evangelio Está tan diluido Since nowadays The Gospel Is so diluido People say Oh you believe in God Oh yeah Now you're going to heaven I only go on Sundays That's not God's plan Después no se habla De la experiencia Del Espíritu de Dios And then they don't talk About the experience With the Spirit of God Hay lugares donde dicen There are places Where they say No if you received God The Spirit is over you Momentico Escucha esto Listen Cuando tú recibes a Cristo When you receive Christ El Espíritu de Dios Te selle The Spirit of God Seals you Pero escuche esto But listen Una cosa es que Te selle el Espíritu One thing is for the Spirit To seal you Para que te empiece a guiar Como un discípulo So that He can start To guide you As a disciple Pero también el Espíritu Te quiere Empapar But the Spirit of God Also wants to bathe you Anoint you Para que seas Un instrumento De poder So that you can be An instrument of power In the hands of God Te voy a explicar And I'll explain it to you Look at what Jesus did ¿Están listos? Are you ready? Pregúntale que tiene al lado ¿Estás listo? Ask the person next to you Are you ready? Porque todavía falta Because we still have more No pregúntale Pregúntale Ask, ask Move to the side Get comfortable Porque todavía falta Because we still have more to go Escucha esto En el último capítulo Del Evangelio de Juan In the last chapter Of the Gospel of John Jesús llama a sus discípulos Jesus calls the disciples Y mire lo que hace And look at what He does Vengan acá hijos Come here sons He says Come Y dice la Biblia Que sopló And the Bible says That He blew Y les dijo And He said Receive the Spirit Escuche, escuche ¿Cómo les dijo? Y entonces ¿Por qué Jesús les dice En el libro de los Hechos So why does Jesus Tell them in the book of Acts No se vayan Don't leave Porque viene el Espíritu Because the Spirit Is coming ¿Entonces cómo es la onda aquí? So then what's happening? ¿Están entendiendo? Are you understanding? ¿Están aquí mis amados? Are you here? Pregúntale que tiene al lado ¿Entendiste? Ask the person next to you Did you understand? Una cosa es el Espíritu Dentro de ti One thing is the Spirit Inside of you Trayéndote Entendimiento Y revelación Bringing revelation And understanding Y otra cosa es el Espíritu Que te empapa Sobre ti And another thing Is the Spirit That comes over you So that you can be empowered Y Dios haga la obra A través de ti And God can do His work through you Por eso Jesús Les dijo esto That's why Jesus No se vaya Do not leave No se vaya Do not leave Quédense allí Stay there Ahora mire esto Now look at this Los discípulos No hicieron nada The disciples They didn't do anything Nada Nothing Hasta que el Espíritu De Dios No vino sobre ellos Until the Spirit Of God Came over them Y entonces dice La Biblia And so the Bible Says Yo sé que algunos De ustedes dicen Ay el pastor Se va a caer I know some of you Say the pastor Is going to fall No, no me deseen mal No, don't desire Bad things Desire good things Si me caigo Me paro And if I fall I'll just get up Escuche esto Escuche esto Listen to this ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos aquí conmigo? Are you ready? Están aquí, ¿verdad? Pregúntale a quien tiene al lado ¿Estás atendiendo? ¿Estás prendiendo atención? Ask the priest Are you paying attention? Escuche esto Jesús Jesus Le dice No se vaya Says do not leave En Hechos capítulo 2 In Acts chapter 2 Dice la Biblia lo siguiente The Bible says the following El día de Pentecostes The day of Pentecost Escuche esto Listen El día de Pentecostes The day of Pentecost Estaban todos unánimes juntos They had fully come all with one accord ¿Cómo estaban? How were they? Y de repente vino del cielo un estruendo And suddenly there came a sound from heaven De un viento recio que soplaba As of a rushing mighty wind El cual llenó toda la casa And it filled the whole house Y se les aparecieron lenguas Then there appeared to them tongues Repartidas como de fuego As of fire Y fueron todos llenos And they were all filled Del Espíritu Santo With the Holy Spirit Comenzaron a hablar en otras lenguas And began to speak with other tongues Según el Espíritu Les diese que hablasen Gave them utterance Versículo 7 dice Verse 7 says Y estaban atónitos Then they were all amazed Y maravillados And marveled Diciendo Saying to one another Look are not all these Galileans How can we hear? What happened there? Dino el Espíritu de Dios The Spirit of God came Comenzaron a hablar en otras lenguas They started to speak in other tongues Como un testimonio As a testimony Pero lo que Jesús hizo 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 Pueblo optizar a los discípulos Was to baptize the disciples Con el poder Del Espíritu Santo de Dios With the power Of the Spirit Santo de Dios The Holy Spirit of God Y al instante Y al instante Y al instante Y al instante Se levanta Pedro Peter gets up ¿Quién era Pedro? Who was Peter? Era un pescador He was a fisherman Nunca había ido a la universidad He never went to a university No era letrado He wasn't educated Pero el Espíritu de Dios Estaba sobre él Was over him Y entonces dijo And then he said Men, brothers I'm going to explain it to you The first preaching Of Peter Bajo la unción Under the anointing Of the Spirit of God Alguien diga aleluya Someone say aleluya Tell the person next to you That's what the Spirit Wants to do with you Now look at what verse 15 says Esto es bien importante también And this is very important also ¿Qué dice el versículo 15? What is verse 15 saying? Ponme ahí versículo 15 Hechos 2, 15 Dice lo siguiente And it says Dice lo siguiente It says Estos no están ebrios For these are not drunk Como vosotros suponéis As you suppose Escucha esto Cuando alguien no entiende Lo que es el Espíritu de Dios When someone doesn't understand What the Spirit of God is Empieza a suponer Then they start to suppose Espéreme, espéreme, espéreme Por eso la gente Cuando no entiende algo That's why when people Don't understand something Empieza a suponer They start to suppose Entonces por eso Miran así Dicen And so they look like this Yo creo que estos están mal And they say I think these people are wrong Porque todos llenos del Espíritu Because they were all Filled with the Spirit Pero aquel no Entonces supone But they weren't So they suppose Voy a dejar que dijera eso I'm going to let you digest that Cuando usted se consiga Alguien que le dice When you find someone That sins Y yo creo que ustedes Están mal I think you're wrong Dígale Oye, estás suponiendo Tell them Are you supposing that? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Y de dónde viene la suposición? And where does that Supposition come from? De la mente From the mind Del razonamiento humano From human reasoning Porque la mente humana No quiere aceptar Lo que es del Espíritu Because the human mind Does not want to Accept what the Spirit is ¿Por qué la gente Prefiere suponer? Why do people want to suppose? Escucha esto Listen Porque cuando supones Porque cuando supones Tú estás en control Then you're in control ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Pero cuando dejas que el Espíritu Haga su obra sobre ti Tienes que rendirte Y decirle Señor me rindo And you need to say Lord I surrender Haz conmigo Do with me As you wish Haz tu obra Do your work Wow Dios nunca habla Suponiendo Because God never supposes Dios habla afirmando God affirms Y la Biblia dice Recibirás poder And you shall receive power Para que seas mi tesín So that you can be my witnesses Y donde quiera que vayas And wherever you go Manifiestes You can manifest Lo que yo tengo What I have Porque te lo doy a ti Because I give it to you Because Christ Lo tuvo Obtained it Por derecho Y por derecho te lo da ti And by right He gives it to you Wow Yo sé que algunos Están así como Some of you are kind of What? ¿Qué pasó? Ahora le digo otra Now I'll tell you something else Ya les dije Una el Espíritu viene dentro de ti I told you One the Spirit comes in you Dos viene sobre ti Number two He comes over you ¿Cuánto estuvieron aquí La semana pasada? How many of you were here Last week Cuando el Espíritu está sobre ti When the Spirit is over you Es cuando el Espíritu te carga That's when the Spirit Carries you Tú eres un instrumento En las manos de Dios So then you're an instrument In the hands of God Entonces el Espíritu te lleva Y dice So then the Spirit Leads you and he says Órame por este para que sea Pray for this person So they can get healed Libérame a este Deliver this person Y tú andas es Atento a lo que el Espíritu Quiere hacer Para que el poder de Dios Se manifieste a través de ti Alguien está entendiendo Ahora escúchame Now listen Significa eso que es Una sola dos experiencias Que tenemos con el Espíritu Escucha esto Cuando alguien se siente apático O como dicen Yo estoy desanimado Cuando fue la última vez Que tuviste una experiencia Con el Espíritu El propósito del demonio Es desconectarte Para que te seques Porque el propósito Del demonio Es desconectarte Para que te seques Mira esto Mira Mira esto Wow Están listos para lo que le voy a decir ¿Están listos para lo que le voy a decir? Are you ready For what I'm going to tell you? Solo uno Only one person said amen Te lo digo después Voy a seguir conmigo I'll tell you afterwards then ¿Están listos? Are you ready? Escucha esto Jesús dijo lo siguiente Jesús said the following El que cree en mí Como dice la Escritura Whoever believes in me Como dice la Escritura Que su interior Van a correr ríos Will run rivers ¿De qué? Of what? ¿De qué? Of what? Otra vez dígalo Of what? ¿Usted sabe que el agua Está muy relacionada Con el Espíritu? Did you know that water Is very related to the Spirit? ¿A dónde van los demonios Cuando son echados? Where do demons go When they're cast out? A lugares secos To dry places ¿A dónde? Where? Cuando tú tienes Un liqueo espiritual When you have a spiritual leak El demonio te empieza a secar The devil starts to dry you up Y no hay fluir And there is no flow Te secas por fuera You dry up on the outside Y después te secas por dentro Where does the devil want to take you? A los lugares secos To dry places ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí te puede enrollar el cuello Because there he can He can cut off your head No te dejes Don't let him No permitas que eso te pase a ti Don't let that happen to you Maintain yourself filled Maintain yourself filled Maintain yourself filled Maintain yourself filled ¿Cómo te mantienes lleno del Espíritu? How do you maintain yourself filled With the Spirit Seeking His presence En alabanza y adoración En praise and worship Porque dice la Biblia Que Dios Habita Dwells In the midst Of the praise Of His people Israel Escucha esto Escucha And listen to this The book of Acts ¿Cuántas veces Los discípulos fueron llenos? How many times Are the disciples filled? ¿Cuántas veces? How many times? Hechos 2, 15 Acts 2, 15 Hechos 1, 4 Acts 1, 4 Hechos 1, 8 Acts 1, 8 Hechos 2, 4 Acts 2, 4 Hechos 4, 31 Acts 4, 31 Ponga Hechos 2, 4 ¿Qué dice? Acts 2, 4 What does it say? Y fueron And they were Todos All Llenos ¿Cómo dice? What does it say? ¿Cómo dice? What does it say? Hechos 4, 31 ¿Cómo dice? Acts 4, 31 What does it say? Cuando hubieron orado When they had prayed El lugar en que estaban congregados Tembló The place that they were congregated in El lugar tembló The place shook Y todos fueron And they were all Llenos del Espíritu Filled with the Spirit Hechos 13, 52 Acts 13, 52 Y los discípulos estaban And the disciples were Llenos Filled De gozo Of joy Y del Espíritu And with the Spirit Pero un momento Hold on a second Los llenaron en el capítulo 2 They were filled in chapter 1 ¿Por qué tanta llenadera de Espíritu? Why do they get so filled With the Spirit? Porque en la medida Que tú te mantienes lleno Because at the measure That you maintain yourself Filled Se va incrementando Then it increases La pasión The passion El poder The power La autoridad The authority Los milagros La unción The miracles La gloria de Dios The anointing And the glory of God It grows You go from one level of faith To another level of faith You go from one level of glory To another level of glory Vas creciendo You grow Vas creciendo You grow Vas creciendo You grow ¿Dónde están los músicos? Venga Vas creciendo You grow Vas creciendo You grow ¿Cuántos quieren crecer En el Espíritu? ¿Cuántos quieren crecer En el Espíritu? ¿Cuántos quieren crecer En el Espíritu? Yo quiero decirte que hoy El Espíritu de Dios Está aquí Y quiere tener un encuentro And He wants to have An encounter Personal contigo That is personal with you When I said personal No es que vas a estar Pendiente del vecino It's not that you're going To look at the neighbor Es personal It's personal El Espíritu de Dios Me dijo The Spirit of God Said to me That you would have An encounter Personal That is personal Sobrenatural Supernatural Con mis hijos With my children today Pero tiene que haber hambre But there needs to be hunger Tiene que haber hambre There needs to be hunger Tiene que haber anhelo There needs to be a desire Tiene que haber deseo De que el Espíritu de Dios For the Spirit of God Avance en tu vida To advance in your life Avance en tu vida To advance in your life Vamos Comience a adorar a Dios Póngase de pie Yo quiero pedirte Que te pongas de pie I want to ask you to stand Ponte de pie Y allí donde estás Si nunca has hablado En otras redes